Les comento que estoy aquí frente al precinto de la policía Times Square, uno de los más congestionados y ocupados durante el año aquí en la ciudad de Nueva York y como lo hemos mencionado el día de hoy, así es, Edward Cabán se ha convertido en el primer latino haciendo historia en ser nombrado comisionado del departamento de policía acá en Nueva York. Les comento que durante 178 años de historia que lleva el departamento de policía acá en la ciudad de Nueva York es la primera vez que un latino pues toma este cargo tan importante y como lo mencionaste en el departamento de policía más grande del país con más de 35 mil miembros activos, lo que sin duda tiene muy contenta la ciudad de Nueva York. Los latinos estamos celebrando por todos lados y esto es algo bien importante para las personas que están en casita viéndonos que los sueños sí se cumplen. Si usted es joven y está de vacaciones ahora y está viendo hoy día o si usted es padre, esto es una forma de motivarse y de ver que los latinos podemos salir adelante en este país. Este joven en aquel entonces, en el año 1991, comenzó con un sueño de ser policía y hoy en día es el comisionado del departamento de policía de Nueva York y vamos a ver lo que nos comentaron las personas aquí en la Gran Manzana. Yo como veterano ahora retirado, estoy sumamente orgulloso de poder vivir este momento en el cual nosotros podamos ver a un latino representándonos en los lugares más altos que hay. Un orgullo le digo porque queremos algo en la comunidad, algo que sea excelente, que sea bueno y que Dios me dé vida y salud. Me siento muy contento y yo creo que tiene la suficiente experiencia para poder afrontar los problemas que tenemos en la ciudad de Nueva York. Él sabe el trabajo, él empezó en el precinto 40 como policía, siguió su puesto y todo el mundo tiene que estar confiándose que él va a hacer el trabajo de él. Ahora que tenemos una persona que entiende a los dos, a la comunidad y al departamento en Eurocabank, yo creo que vamos a beneficiar no solamente en el Bronx, no solamente en la ciudad de Nueva York, pero si no, él va a ser un ejemplo a nivel de los Estados Unidos, cómo sí se puede evitar el crimen y a la misma vez respetar la comunidad. Bueno, así que muchas felicidades a nuestro nuevo comisionado latino del Departamento de Policía, quien pues durante sus 32 años de trayectoria ha pasado por todo desde policía, sargento, encargado de personal y muchas cosas más, hasta recibir este nombramiento el día de ayer aquí en la ciudad de Nueva York. Así que le deseamos mucho éxito y como lo comentaron también, el papá de él fue detective del Departamento de Policía de Nueva York. Así que un gran ejemplo de superación y un gran latino que nos va a representar en una de las ciudades más importantes en este momento y que también pues se enfrenta a un gran reto en pues controlar el crimen aquí en la ciudad de Nueva York.